El polvo rojo de Portugal es típico de la grava del Algarve y cubre una pista exigente y peligrosa. Las curvas ciegas y pasajes estrechos que caracterizan la región ocultan peligros que los pilotos no deben subestimar. Cerrada derecha, derecha 3, para izquierda 4, se estrecha, luego derecha 4, derecha 4, para izquierda 2, larga, se estrecha, derecha 5, para izquierda 4 y derecha 3, izquierda 4, se estrecha para cerrada izquierda, derecha 2, se abre y 40, izquierda 4, salto, para derecha 3, luego izquierda 4, derecha 4, para derecha 2, luego izquierda 3, 80, abre, cuidado, por agua, izquierda 3, para derecha 2, larga, izquierda 2, no cortar, para derecha 4, izquierda 5 y derecha 2, se estrecha, carrera por dentro, 40, 40, izquierda 4, para derecha 4, por agua, izquierda 6, para derecha 6 y salto, por agua, luego salto y salto, mirado, izquierda 3, arranco por fuera, se abre, barrera por fuera, salto, derecha 4, por agua, derecha 4, cerrada izquierda, no cortar, luego cerrada derecha. Izquierda 4, 40, cerrada derecha, barrera por fuera, cerrada izquierda, huella costa, que peligro. Cerrada izquierda, cerrada izquierda, barrera por fuera, derecha 6, para izquierda 4, 60, abre, cerrada derecha, muro por fuera. Izquierda 3, izquierda 3, para derecha 4, larga, izquierda 4, derecha 4, cima, izquierda 4, barranco por fuera, cerrada izquierda, rocas por dentro, y cerrada derecha. Izquierda 3, para derecha 2, luego izquierda 3, 40, abre, izquierda 5, para derecha 4, luego cerrada izquierda, barrera por fuera, derecha 2, e izquierda 3, cuidado, barrera por fuera, derecha 4, sigue centro, C estrecha, cima, 40. Izquierda 2, izquierda 2, para derecha 5, cerrada izquierda, barrera por fuera, cerrada derecha, 40, luego izquierda 4, e izquierda 6, para cerrada derecha, izquierda 4, abre, 40, derecha 4, y cerrada izquierda. Derecha 3, derecha 3, de estrecha, barranco por fuera, izquierda 3, para derecha 4, cerrada izquierda, 40, derecha 5, 40, luego derecha 5, para izquierda 5, cuidado, cerrada derecha, izquierda 6, para derecha 6, e izquierda 3, para derecha 3, corta. Izquierda 6, 40, por agua, luego izquierda 3, por agua, luego izquierda 3, para derecha 3, de estrecha, izquierda 5, para izquierda 3, para derecha 3, izquierda 3, y derecha 3, izquierda 6, para cerrado. Derecha 5, cerrada derecha, 40, cerrada derecha, 40. Izquierda 2, no cortar, para derecha 6, larga, 40, cerrada derecha, 40, izquierda 3, para derecha 4, cerrada izquierda, sigue centro, cerrada derecha, izquierda 5, luego izquierda 3, para derecha 3, izquierda 3, para derecha 4 e izquierda 5. Derecha 3, izquierda 3, se estrecha, derecha 6, para izquierda 6 y derecha 2, no cortar, izquierda 5 y derecha 5, izquierda 3, larga, por agua y derecha 4, 40, derecha 3, para izquierda 3, 40, sigue derecha, izquierda 3 y derecha 3. Luego izquierda 6, para derecha 3 e izquierda 3, para derecha 4, izquierda 4, por puertas, izquierda 3, cerrada derecha, para cerrada izquierda, 40, se cierra, para izquierda 2, muy angosta, se abre, para cerrada derecha, seguimos enteros. Derecha 4, para izquierda 4, derecha 4, para izquierda 4, para izquierda 4, izquierda 3, no cortes. Derecha 4, para izquierda 3, larga, para izquierda 4, izquierda 4, derecha 4, para izquierda 3, se cierra, 80. Salto, salto, por agua, luego salto, por agua, derecha 3, muro por fuera, para izquierda 4, luego derecha 4, para izquierda 5, se estrecha, para izquierda 3 y 40. Derecha 3, larga, para izquierda 3, larga, 40, meta. ¡Gracias!